El Sol de la Mañana celebró en grande su sexto aniversario como programa informativo y de opinión líder en audiencia a nivel nacional. Los integrantes del equipo moderaron un panel con la participación de los alcaldes de la capital, en el que estos respondían a preguntas de participantes y de los connotados periodistas que conforman el equipo del Sol de la Mañana. Antonio Espaillat, presidente de Radio Cadena Comercial, resaltó el papel que ha jugado el programa a favor de la nación. Felicitarlo a todos en este sexto aniversario, desearles mucho más éxito del que han tenido y decirles que me siento muy honrado de trabajar con un equipo de comunicadores de la talla de ustedes y aparte de eso, su compañerismo, su parte humana, ha sido una gran experiencia en estos seis años. Y espero que en estos seis años hayamos podido contribuir con el desarrollo del país y que la gente nos haya visto de una forma buena en el sentido de noticias y de apoyo a la sociedad. Destacó que uno de los desafíos que tiene por delante es impulsar esta planta televisora como lo ha hecho con Sol 106.5. Trabajo, tenacidad, organización y esfuerzo. O sea que vamos a trabajar igual que hemos trabajado en las radios y espero que podamos lograr éxito y que todo venga bien. La señal televisiva del Sol de la Mañana será transmitida por este canal Telefuturo en su mismo horario de lunes a viernes.